A este nuevo Cifras por TV no te lo podes perder, porque como dijo Gabriel García Márquez, viajar es regresar. Regresamos de la primera experiencia de Cifras Travel, esta propuesta que con Grupa presentamos Europa en Obras. Y te vamos a presentar obras, obras que además de pasar por lo arquitectónico, también pasaron por el sentimiento. Vamos a hablar de la arquitectura que más nos emocionó, vamos a hablar de los monumentos que nos hicieron vibrar y hasta alargar alguna lágrima. Vamos a hablar también de los transportes urbanos, del equipamiento urbano. Vamos a hablar del símbolo, vamos a hablar del grupo, de lo que nos pasó, de lo que también les pasó a los demás. Vamos a mostrar cada uno de los que conformaron estas 41 personas que nos acompañaron en el primer desafío de Cifras Travel. Viajar es regresar en Cifras por TV, no te lo podes perder. Viajar es regresar en Cifras Travel.